Y trabajamos con mucha fuerza con los 19 departamentos, con los directores de turismo de los 19 departamentos, para ir creando la conciencia de que todos tenemos algo para mostrar, algo para ofrecer al visitante. Esto de que La Laguna tenga ahora plazas que se inauguran, baños públicos, que festeje 80 años, para alguien que vino de niña acá, con apenas unas pocas casas edificadas, sin luz, sin agua, sin las calles abiertas, realmente saber que el balneario cumple 80 años, que logró su desarrollo y que tiene vecinos y vecinas, como los que están acá, que están dispuestos a darle una mirada y a exigir de las autoridades mejoras, realmente para mí es estimulante.